Cambiamos el pase Prima, hermana, familia, te casas al cinto, mentira, te rompes el ordenador Ven, 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 ven Enchufla, con el llamo chino Cambia, ven Enchufla, doble Rampo Vene, c m intens Hombros ¡Panqué! 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 ¡Con vaguna! ¡Vaguna! ¡Para! ¡Tres! ¡Y! ¡Y a la cintura! ¡Cintura! 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 ¡Uuuh! ¡Abraco! ¡Dos! ¡Y! ¡Vame! ¡Una con una! ¡Una con dos! ¡Dos! ¡Una con una! ¡Dos con dos! ¡Uuuh! ¡Cintura! 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 ¡Vos 보�os! 3, 2, 1, 8 ¡Dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame!